Vamos a tocar un tema que sin duda nos ha preocupado muchísimo y tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Y efectivamente, estamos hablando de un empresario de 30 años que fue secuestrado a vista y paciencia de muchísima gente. Él caminaba junto a una compañera de trabajo. Este empresario fue conducido, apuntado por armas de fuego, hasta un lugar desconocido. Los familiares se encuentran desesperados porque no tienen todavía información de ninguna naturaleza. Esto ocurrió en Los Olivos. Y lo vemos en plena calle, a plena luz del día y en medio de la desesperación de tanta gente. Nos vamos en vivo con Vanessa Sánchez que nos actualiza desde la dirincre lo que viene ocurriendo con el caso de este joven. Vanessa, adelante, buenas noches. Buenas noches, Pedro, Mónica, así es. Ya van aproximadamente 10 horas desde que ocurrió el secuestro de este joven empresario de 30 años de edad. Esto se registró alrededor de las 2 de la tarde, a la altura de la cuadra 60 de la avenida universitaria en Los Olivos. Y un dato particular es que cerca a este lugar donde se ven estas imágenes registradas por las cámaras de seguridad, donde estos sujetos avanzan con armas de fuego para llevárselo en contra de su voluntad, hay un colegio, una institución educativa funciona en ese lugar, a pocos metros de donde ocurre este lamentable hecho. A esta hora del día no se sabe, no hay mayor información del paradero de este joven empresario de 30 años de edad. La familia se encuentra al interior de la dirincre realizando todas las diligencias. Ellos han preferido no declarar ante cámaras, pues temen que le pase algo, temen por la vida de esta persona y están bastante atemorizados con lo que pueda ocurrir. La información que tenemos hasta el momento que hemos podido recopilar en las últimas horas es que hasta el momento no han llamado para pedir una recompensa económica a cambio de la liberación de este empresario. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo el día de hoy. Se espera a la familia que ya puedan liberarlo y que pueda volver a su casa. Es una persona de 30 años de edad que la familia lo está esperando, Mónica Pedro. Sí, Vanessa. Entendemos que tiene un emprendimiento, un negocio familiar que está vinculado a los productos agrícolas, pero lo que vemos en la imagen, si es que podemos nuevamente capturar esa imagen, se ve claramente cuando esta persona que está vestida con una casaca azul, que es la persona que ha sido secuestrada, camina tranquilamente, no denota ningún temor, está justamente ahí caminando y ahí aparecen los dos delincuentes que lo toman de los brazos y se lo llevan con destino desconocido. Así es, Mónica. Y algo también que han señalado, por ejemplo, es que anteriormente esta persona no había recibido ningún tipo de amenaza. Así que es un joven que tiene una vida tranquila y que no había sido amenazado anteriormente, por lo que no se sabe por qué se han llevado a este joven, estas dos personas armadas que lo han interceptado a la altura de la cuadra 60 de la avenida universitaria el día de hoy. Ahora, Vanessa, esto recuerda mucho al caso que tuvimos en mayo con un empresario cevichero en otro distrito de Liva, donde igual era un hombre joven, emprendedor, que fue sacado de su local, luego, dada la atención que brindamos los medios de comunicación, fue liberado a los dos días, no se logró exigir ni pagar un rescate, pero la familia lo pasó muy mal. Aquí vemos incluso que la acompañante se toma la cabeza como gesto de desesperación cuando se lo llevan, porque, claro, esto le puede ocurrir a cualquier empresario profesional de quien estos delincuentes piensan que puede tener dinero para pagar una extorsión o un secuestro. Ahí vemos como la acompañante de Blanco se toma la cabeza desesperada, no sabe qué hacer. ¿Tiene la familia, la policía, alguna sospecha, alguna amenaza en días previos? ¿Alguien vinculado anteriormente a él de quien se esté sospechando? Por ahora todavía no han podido brindar esta información. Se están realizando las diligencias aquí en la División de Secuestros de la DIRINCRI. Lo que quieren es dar pronto con la ubicación de esta joven de 30 años de edad. Hemos entendido que incluso familiares, su entorno cercano, está al interior de la DIRINCRI brindando todo tipo de información que pueda servir para dar pronto con esta ubicación. Vanessa, muchísimas gracias. Lo que queda claro es que fueron directamente a justamente tomar de los brazos a esta persona y llevársela. Es decir, no titubearon, no ha sido al azar. Seguramente ha habido un trabajo de seguimiento, ¿no? Y lamentablemente en este momento no se conoce el paradero.